Una mujer que circulaba a bordo de su motocicleta fue atropellada por el conductor de un vehículo particular en la avenida Clavijero en la ciudad de Puebla, luego de que presuntamente la víctima intentara atravesar la vialidad. Tras el incidente, los presuntos responsables permanecieron en el lugar para brindar apoyo a la víctima que minutos más tarde fue atendida por elementos de emergencias que arribaron al punto en tanto personal de seguridad abanderaba la zona. En el municipio de Puebla, elementos de rescato urbano de protección civil de la ciudad de Puebla brindaron atención a una persona que quedó varada en la 31 Poniente y Boulevard Atlixco en la ciudad de Puebla, esto luego de que se registrara una intensa lluvia acompañada de granizo, la cual provocó severas inundaciones en este punto. Durante la noche de este lunes en la colonia La Purísima, en el municipio de Tehuacán, se registró la explosión de un tanque de gas en lo que al parecer era un negocio de venta de cohetes, por lo que elementos de seguridad así como bomberos de dicha demarcación arribaron al punto en donde realizaron las diligencias correspondientes para sofocar el fuego y evitar que el incidente pasara a mayores. Asimismo, personal de emergencias llegó a la zona en donde brindaron atención a algunas personas que sufrieron crisis nerviosa. Se registró un choque entre una motobomba y un motociclista la tarde-noche de este lunes luego de que la unidad de emergencias del Cuerpo de Protección Civil y Bomberos se dirigía a atender una explosión ocurrida en la colonia La Purísima. Los hechos sucedieron en la avenida Reforma Sur entre las calles 11 y 13 Poniente. Al punto arribaron paramédicos que brindaron atención al lesionado quien por fortuna no sufrió heridas de gravedad. En tanto el vehículo de emergencia se retiró del sitio para atender la explosión. Abigail Villegas, Noti 13.